Hola a todos, soy NelArzor y estamos en un nuevo vídeo de la llamada de Cthulhu Cthulhu, como se llame Y vamos a continuar, por donde lo habíamos dejado, que si os acordáis estábamos en la mansión de los Hawkins Y vamos a investigar que podemos encontrar por aquí Vamos a entrar ya Si, ¿conocen el sitio? Vale, vamos a ir Investigando Todo, un poquito He escuchado una ratita Uy, que ni siete seños Hola, ¿esos son tentáculos? Hola La última cienda de Hawkins Ah mira, podemos reconstruirlo Pues vamos a ello Antes me gustaría mejorar Si puedo Algo No Vamos a reconstruirlo Ciego Vale, vamos a ver la comida para empezar Hola Pues no sé, de ballena o algo Ya que viven al lado del mar Un momento ¿Eso son ojos? Eso que hay ahí en el centro Me parece que carne de lo que estamos acostumbrados nosotros a comer no es Debe ser el pulpo Por eso se han muerto Vale, no sé si puedo investigar algo más por aquí Vale Ahí está el papa Vale, aquí tenemos el papa Aquí tenemos un plato roto ¿Por qué no le gustaba? Bueno, me imagino No tiene muy buena pinta Y aquí la madre Porque sabía que era el pulpo Pero se ha incinerado la casa quiero decir La han incendiado ¿Cómo hemos llegado a que se enciende la casa? Quiero a ver si puedo investigar algo más Esta es la madre, el hijo Es que no quiero dejarme nada Porque sé que a veces me he dejado algo No parece que podíamos ver nada más Así que vamos a salir de la reconstrucción Vale, salimos Que abrir ese cuadro otra vez Vale Yo antes de que Pero está bien que A ver Sin Charles, es verdad Bueno, me parece que La madre y el padre me parecen muy No puedo investigar estos cuadros Es que Quiero investigar este cuadro Que no me hace mucha gracia, la verdad Vale, pues es igual Vamos a continuar Que no veo que podamos investigar nada más Me parece Vale, aquí es la escena del Incendio Eso ha sido un trueno Por aquí no hay nada Antes de pasar Podemos tirar A ver Hay la puta Hola, que guay, ¿no? Vale, por aquí no podemos pasar Pero ¿esto qué es? Le gusta investigar O sea, explorar No me llega mucho más Le buscaba el pulpito este Vale, pues Este tipo de luces Me da un poco de mal rollete Porque se ve así con Vale, lo vamos a reconstruir Estamos en el incendio Sí ¿Qué he hecho? Vale, tenemos El rastro del cuerpo Del niño No se puede Al tiempo del fuego Sí Se puede ¿Qué yo le hago? ¿Por qué? La cinicienta No puedo encender la luz Ni nada aquí Eso que tenemos Aquí Lámparas rotas Buena pelea física que han tenido aquí, eh. Yo no me metría con los Hawkins, o sea, otra botella pero esta botella. ¡Qué susto me ha pegado ahí yo! Me ha levantado y todo. Me parece muy contento, ¿no? ¿Qué más podemos investigar? La mesa está caída, pero puede ser por incendio también. Aquí vemos la mano. Alguien escapó del... ¿Quién de los tres? ¿Y esto? Que la tiraba al suelo en plan, hija de... ¿Aquí? Ah, me falta un cuadro. No sé. Eso digo yo, ¿cómo no se quemó? ¿Se quedaron antes de que se quemase? O... ¿Hay alguna...? ¡Ay, joder! No sé. Tiene pinta así. Alguien se quedó aquí. El gas de la perna esta. Estaba en llamas. La persona... ¿Qué es eso? ¿El niño qué? ¿Qué sé, es una botella de algo? No lo tengo muy claro Pero voy a dejar que La policía Por qué no Pues la Tío que se me ha salido Alguien movió los cadáveres Ay, la hora de división con cuerda Uy, si la estaban ahí dentro Eso es lo que tú sabes Piensa ¿Y por qué se va para adelante? No tiene sentido Si te lo querías querer No, no, no pasa nada Vale, el enseñador fue un accidente Estamos viendo una pelea Mi teoría Una pelea No Pero ¿Quieres seguir hablando? ¿Quieres hacer más cosas? ¿Dónde vas a entrar? ¿Podemos seguir hablando? No ¿Por qué es donde no podemos pasar? No, no te creemos mucho No te preocupes Papelitos Cartas ¿Se puede? ¿La puedo abrir? O sea, con Con fuerza O algo No sé Digo yo Pero bueno No queremos No queremos que toquen nada Una gatita Qué mona Ahí voy a dejarme la luz Sí Veo que es inagotable Historia de medicina ¿Esto me lo quedo aprendiendo en medicina? A ver No sé Me raya un poco Esto de Tener que decidir Qué es lo que elijo Y lo que no Pero está bien De momento por aquí No estamos investigando mucho No hay nada que ver Así que vamos a pasar A la siguiente sala Una puta ruta del incendio Supongo ¿Esto qué es? Las vemos en el almacén Es verdad Tener a dos No sé nada más No he leído Vale El cuadro Otra vez el cuadro Ese del señor Hawkins O sea El padre Charles ¿Esto lo pintó Sarah? Porque vemos una S Y lo pintó con los tentáculos Sarah Mira Yo estoy aquí Y te juro que me cago de miedo Con la iluminación Lyrics of the drunken sailor Sea Shetty Lyrics of the drunken sailor Sea Shetty ¿Esto no lo hemos visto antes? Por fuera O sea Hay que ir por Bueno A otra sala No podemos Subir arriba Vamos a dar un Objetito por aquí Un montón de cuadros Qué guay Me encantan Insectos Vale Pues vamos a seguir avanzando ¿No? ¿Tenemos algo interesante Por aquí? No Vale Eh Qué de aquí Uh Qué interesante Cuántos libros en la mierda hay Yo los robaba y los Nos quedaba para venderlos ¿Ese ruido qué es? Otro cuadro del Charles Uy Vaya biblioteca que tienen Aquí tenemos la familia reunidita Mira El trono me asusta un poquito ¿Qué miras, officer? A ver Moby Dick El trono de Melville Melville El trono de Melville El trono de Melville Epoca con el hombre y el guapo No 10 La ley leyenda A la leyenda Para cualquier guapo Algo de aquí. Nada, que escriben muchos poemicas y libros. Y ya está, me parece que haya mucho más que investigar. Podemos subir, pero vamos a esperarnos, porque a lo mejor... ¿Tú vas a subir, profe? ¿Qué? 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 Madre mía. Otro libro de cuerpo. ¿Me puedo quedar, no? Medicina progresa. Vale. Vale, vamos a empezar por ahí, por el fondo. Y a ver qué encontramos por aquí. Vamos a empezar a ver esto. Otra historia. ¿Se puede abrir? ¡Uy! Una palanca que a lo mejor pertenece a Silas. Silas. Bueno, por noción. Pues es interesante guardar la idea. Escaladitas rotas. A ver esto. Sí, pero no reconozco lo que quería pintar. Por aquí podemos investigar algo. ¡Nope! Están aquí dos. Sí, aquí solo hay libros de ballenas. ¿Y aquí? Esto le he dado a Potter. A los oscuras. ¡Uy! ¡Me he quedado sin gas! En las colonias de Nueva England. Se ha quemado. ¡Wow! Me mola un montón de la firma de Sara. Es muy guay. A ver. ¡Ay! Podemos encender la luz. La encendemos, ¿no? ¿La podemos llevar? En plan, para nosotros. No. Es que, no sé si... Me imagino que no. Es inerotable. Entramos por aquí. A ver qué tenemos por aquí... Ah, bueno. ¿Qué ha hecho Sara para ella? Vamos a leer la carta. Muy señor mío, como sabe, siempre he albergado por su familia y por usted el máximo de los respetos. ¿Sabemos quién es? Anton Waller. No sé quién es. Ah, por desgracia no puedo seguir cerrando los ojos ante el comportamiento de su señora esposa. Bueno. La semana pasada volvió a otorgar a mi clientela. Sé que no albeza malas intenciones, pero creo que debería confiar a los cuidados del Dr. Fuller. Sólo él parece capaz de conseguir que atienda a razones. Si se repite el caso, les aseguro que por mucho que me duela hacerlo, me ven en obligación de llamar a la policía. Con todo respeto. Anton... Anton... Bueno, no sé. Bueno, ya si recordáis, a esa edad se les decía que tenía problemas mentales. Pensaba que me había salido un círculo. ¿Podemos bajar? Ah, no, por aquí es donde no podíamos pasar. Me suicido ahora y ya se acaba el juego, ¿te imaginas? Joder. Parece un incendio, ¿no? En un bosque o algo. Es importante no dejarnos nada. ¡Ey! Cuatro vacíos. Vacíos. Emm... Vamos a abrir esta puerta. No. Vale. Y ahí está. Qué oscuro que se ve esto. Me cuesta el niño, a ver. Vamos a reconstruirla, a ver. Qué tenemos por aquí. A ver. Mira, tenemos un... Ah, no, no. Pensaba que eran pulpos. Emm... ¿Qué es el libro de ballenas? A ver. Apuestas. Ah, pues no. Ni que de pinta. No. Esto es una botella de... cerveza. Ah, no, es un somnífero. No. Qué fuerte un niño de 11 años tenga que tomar somníferos. A ver los dibujos. Ah, el niño también dibujaba. Monstruos. Pero... Guayla, qué tétricos. Guayla, qué tétricos. Uy, me he puesto la piel de gallina. Ay, qué guay fuerte este. Con los libros. Vale, pues no parece que podemos ver nada más. Así que, vámonos. Con la música. Vale, pues vámonos. No, nada. Vale, ok. Imagino que es el libro que está bajo la cama. Vamos a cerrar la puerta. Para dejar... Eh. Uh. El despacho de Sarah Hawkins. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí no podemos reconstruir, ¿no? ¿Son uníferos? ¿Qué es esto? Te pillo el sistema nervioso. Wow. Qué mal rollo es todo esto, de verdad. Eh... Pero... Porque pone que es el cuarto de Sarah. ¿No debe ser el cuarto de los... de los... de los padres? Una receta. Hostias. No consumir alcohol ni mezclar. Vamos, que es una receta médica... 100%. Fenobarbital, no sé lo que es. El reloj que hemos leído ahora, de... Hostia, pobre Sarah. A ver. Uh. Vamos a abrirla. O no. No. Este padlock es demasiado complicado. Ya, quiero subir. ¿Podemos? Nos falta un punto. Un punto. Podemos a... Me subí a la investigación. Sí, 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 sí. Ahora tampoco podemos abrirla igual, ¿no? No, Juan. No, Juan. Es que no podré volver a pasar. Sí, imagínate que consigo un punto ahora. ¿Podré volver a abrirlo? Espero que sí. Ay, qué rabia, tío. Pero es que... O es lo a fuerza, o es... la percepción. Me da igual, tírala. Qué complicado, qué complicado. Es que me da rabia porque voy a perder pistas. ¿No tenemos una llave de un despacho? No sé cuál es el despacho. Debe ser esta. Venga. Entramos. ¿Qué? Mirad esto. ¿A quién han querido invocar? A ver, esto hay que cerrar la puerta. Antes de mirar esto. Ni cago en San Kukufato. La puerta está bloqueada en el otro lado. ¿No es esta la puerta de la habitación de Sara? Hay muchas casas de investigación. De ventas. ¡Ah! Que se habrá vendido los cuadros. Pensaba que en esa época era como... Francis Sanders. Ha conseguido un de estos grados. Pues vamos a ir a ver. A ver. A ver. Ahora ha pasado. O sea, no me digas. Esto me da un mal rollo. Me voy a quedar aquí en el centro y me voy a dormir. ¿Te imaginas? Me hago una siesta aquí. Sara me daba señales de vida. Ah, el agente de los cuadros. Tengo un agente. Vale, vale, vale. Vale, ok. Vale, pues... Vamos a ver esto. ¿Qué crees? Sara, por Dios. Vamos a seguir explorando la mansión. No sé que más podemos explorar porque... ¡Ay! Se quema, se quema. Qué gracia. Por aquí no parece que podemos ver nada más. Es que no me fiero. ¡Hola! ¡Mira la puerta! No lo es. Mirad la puerta. Está súper... Mirad todos estos rasguños. Vale, vamos a salir. Tengo un poco de miedo, pero... ¿Hola? Esa puerta está abierta ahora, eh. Antes no estaba abierta. Tengo la sensación de que me voy a asustar de una manera increíble. Sí que hay alguien, sí. Ya verás tú. Aquí en estas... Silas, el... El señor... El viejo este. Mira, un puñetazo en la boca ahí. Ya tenemos una... Un candela... ¿Cómo se llama? ¿Un candil? No sé cómo se llama. No me he olvidado. Bueno, luz, coño y ya está. Fin. Mirad ese cuadro. Justo que estaba viendo ahora. Qué casualidad. Soy yo. ¿Sabía que iba a venir? Me des la espalda nunca. Lo sabía. What the fuck. ¿Qué se está llevando? Ven aquí, hijo de puta. ¿Está llevándose un cuadro? ¿Es el mismo tío de And? ¿Puedo saltar yo también? Vale, pero... Venga, va. Va, 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 va. No me jodas. Venga. No me jodas. 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 Se pensaba que soy el mal de la cabeza. Se tapa el ladrón. Eh... ¿Por qué tenemos...? Ah, se está en el labro. ¿Puedo apagarlo? Sí. ¿Estamos volviendo atrás? Pensaba que... Pues ya que estoy aquí voy a investigar por última vez. No podemos investigar nada aquí. ¿Por qué hay tantos rasguños en plan? ¿Cómo sois un hombre lobo? Ah... Vale, pues vamos ya. Quería asegurarme, pero... Madre mía, se me habrá escapado el ladrón y se me habrá ido a... A China ya. Ah, puedo mirar de fuente de luz. No puedo mirar nada. Es verdad, porque no habéis ido por aquí nosotros. Ya se habían intentado abrir, pero no se podía abrir. Eh, aquí no hay salida, es verdad. A ver, mapa. De... Vista Dark Water. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No. Ah, no podemos mirar nada. A ver, mapa. ¿Cómo recargo la...? ¿He recargado sola a...? Hostias, no, no, no. Se me ha recargado sola... Ay, perdón. Se me ha recargado la... Estaba mirando cómo puedo recargar la linterna esta, porque me he puesto que la he recargado, pero no sé cómo la he hecho. ¿Es un diario? Cuadrino de Pitacoria y de Madri Nero. Vale. No me interesa. ¿Qué ha pasado? La criatura más grotesca. Han cazado algo. Al Orfeo... Una... Una vallina enorme. Ya está, ¿no? ¿Y esto? ¡Ah! Eso es la puerta. Antes de entrar a esta puerta. Claramente, Charles Hawkins, nuevo capitán Fitzroy. Muy bien. Ah, mira, Fitzroy, es verdad. ¿Quién es el hombre con los ojos en el fotógrafo? Probablemente otro amigo de Hawkins. Lo cual es el que nos está... ...rodando. ¿Es un mapa? Ah, sí, es un mapa. Ah, mira el... Ya te voy a decir que esto... Vale, sí, ya... No es ningún misterio esto. Vale, hay que encontrar... Bueno... Imagino que hay... Vale, ya lo tengo. Ya lo sé, hombre. ¿Mira? Sí, ya lo sé. No tengo fuerza suficiente, pero vamos a intentarlo. Pero no creo que pueda mover ya. Joder, pensaba que tenía que mirar el mapa... ...y con el mapa... ...adivinar qué posición es la global esta. O sea, dónde poner esto. Pero bueno, oye... Aquí. Aquí. ¿Cómo? Puede ser. Pues lo giremos ya eso, ¿no? Lo vamos ya. ¡Holi! Y... Madre mía, estas cuevas. Pero... ¿Hemos pasado de la pelea de la familia Hawkins? Madre mía, ¿cuál es el capítulo 4? Los túneles subterráneos de la mención de los Hawkins. Tenemos errores aquí debajo de la mención. Y vamos a revisar lo que hay debajo de los túneles. Vamos a revisar un poquito. Y lo dejaremos por aquí, ¿vale? Si tenemos capítulo 3, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 4. Y vamos haciendo capítulo por capítulo. Vamos a mirarlo así por encima. Porque tengo intriga ahora mismo. No voy a dejarlo aquí medias. Pero... Esto parece un videojuego, ¿eh? Ah... Sí. Y luego tenía un modo directo de entrada a la escena de crimen. Tenemos que encontrarlo. ¿Qué es este lugar? Tiene más de solo tres sillas. Mira... ¿Quién ha estado aquí recientemente? Por... ¿Que hay alguna copa en blanco bebida? ¿Que es esto? Vale. A mí no hace mi sueño. Buen punto. Buen punto. ¿Qué es esto? ¿Cómo el rollo, tío? Bueno... ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tiene que representar? ¿Qué es lo que tiene que representar? Se parece un poco a lo de la escena. Tadquitos. ¿Y esta Virgen María? Bueno, de Virgen María no tiene nada. Ha visto su cara. Madre de Dios. Parece el Capitán Bargo Paco Eps ¿Qué tenemos aquí? No sé si tiene dos centros La pilló Dale, pilló Vale Vale, vamos a seguir un poquito más al ladrón Y Lo dejaremos por aquí Hostia Bueno, nada Ahora sé ¿Y eso? ¿Qué coño es? ¿Un luz de exterior? ¿O un bug de iluminación? También podría ser A ver Hostia No sé si seguir bajando Que me dejes en paz Yo también, o sea ¿Qué puerta es esta? No se puede abrir Vale Vale No voy a agarrar ahí, encontraré otro camino. Si es posible, prefiero no arruinar mi uniforme. Bien, bien. Ve a buscar otra entrada. Voy a probar mi suerte debajo. ¡Gracias!